Fueron las primeras tituladas, administrativas, catedráticas, jefas de servicio, profesoras, directoras o delegadas, en una institución donde ser mujer, en sus inicios, era algo excepcional. La Universitat Politècnica de València ha rendido homenaje a 70 mujeres que abrieron el camino hacia la igualdad. Si bien es toda la comunidad universitaria la que ha trabajado mucho y bien en estos 50 años, todos sabemos que la desigualdad en el ámbito social también existe en el ámbito de la ciencia, la tecnología, de la universidad, de la gestión. Y entonces poner en valor las dificultades que muchas de estas mujeres superaron para hacer su trabajo en un entorno donde la valoración de la mujer era muy diferente al que afortunadamente ahora vamos caminando. Podemos rendir homenaje a todas aquellas mujeres que lucharon, que pelearon en un mundo, sobre todo al inicio de la Universitat Politècnica, que era muy de hombres y muy ingenieril, y poderles rendir homenaje a todas ellas. Algunas han trabajado durante más de 40 años en la universidad. Otras llegaron como estudiantes y se quedaron aquí hasta su jubilación. La primera delegada de alumnos, mujer, llegó a la UPV hace solo ocho años. Todas ellas han puesto su granito de arena para conseguir una universidad más igualitaria. Ser merecedora de un homenaje es porque después de, una vez nos incorporamos a este mundo tremendamente masculino, reservado para hombres, hemos contribuido a que ese mundo sea más igualitario, deje de ser solo un territorio de hombres. Las mujeres que pertenecemos a esa generación podemos sentirnos orgullosas por haber dejado ese grano de arena para que ahora las jóvenes, las mujeres jóvenes que vienen detrás, resulte un poco menos difícil. Fíjate lo que te digo, todavía queda mucho por andar. Pero yo creo que contribuimos a hacer normal lo que debe ser normal en una sociedad, formada por hombres y mujeres, en donde se nos valora, no por ser mujer u hombre, sino por trabajar con excelencia. Creo que si nos podían contar con los dedos de las dos manos los que estábamos trabajando en lo que era la sede central, porque solamente fuera habían dos escuelas, que eran caminos y arquitectura, y yo creo, bueno, puede que fueran unos un poquito más, pero éramos muy poquita gente, entonces éramos una pequeña familia que se llevaba bastante bien, dentro de lo que cabe se llevaba bastante bien, y todos muy jóvenes, porque yo tenía, entré con 18 años. Tengo una anécdota, por ejemplo, en este sentido, que cuando asumí el cargo, todos los carteles, toda la señal ética estaba orientada a delegado. Entonces hubo que poner pegatinas encima de todo, incluso, por ejemplo, los actos protocolarios, los regalos, eran mayoritariamente para los hombres. Y en una de las comisiones en la que era la única mujer y quisieron hacernos un detalle, se encontraron con que, claro, me tenían que dar el detalle de hombres, porque no había para mujeres, y ahí empezó un poco a cambiar todo. El acto Pioneras se ha celebrado en el marco del 50 aniversario de la Universitat Politècnica de València. El acto Pioneras